Evento de sorpresa de Fortnite Ah, escucha, escucha No, no, la apague, la apague What the fuck? What the fuck? ¿Quién puso ese marcador ahí? What the fuck? What? Epic Games desafió el monopolio de App Store Como en realidad Apple está bloqueando Fortnite en mil millones de postivos Unido a esta lucha Para evitar que el año 2020 se convierta En 2018 y 84 Pre-Fornite What the fuck? What the fuck? No, no puede ser No puede ser, chavales Fortnite acaba de hacer esto Por su pelea que está haciendo ahorita Con, con, con iOS Con App Store App Store, LOL, Lámpara Lámpara, no puedo creerlo Ha sido, ha sido un corto En represalia Por lo que pasó, dice Estamos declarando la guerra contra App Store Que buena estrategia de Fortnite Oye, pero tan rápido hicieron un corto de ese estilo A ver, que ha publicado Epic Games Epic Games Ah Epic Games ha presentado documentos legales En respuesta a Apple Madre mía Esto es una pelea seria, chavales Esto es una pelea seria Apple, todos en el chat Todos en el chat Hashtag FreeFornite FreeFornite Todos en el chat Hashtag FreeFornite Madre mía Apple Store No, que Apple Store Se acaba de pelear con Fortnite ¿Ahorita? Si, si Es que miren ¿Es fada o qué? No, es real, es real Se están peleando legalmente Miren, les explico A primero Hola, Chabelarda Hola La Chabelarda de corazón Y no de ocasión Pero bueno Para los que no sepan Qué está pasando Les explico rápidamente De qué va esto A ver, a ver Les voy a explicar Les voy a explicar Lo que pasó, chavales Miren Les voy a explicar Qué está pasando aquí Doctor García Miren Fortnite Hay nuevos precios De los pavos O sea Desde hoy Hay una mega rebaja O mega ofertón De los pavos Desde hoy Los pavos En Fortnite O las monedas V Las monedas VBOX Cuestan un 20% Menos de lo normal Es decir Antes mil pavos Te costaban 10 dólares Estadounidenses Y ahora Los mil pavos Te cuestan 8 dólares Estadounidenses O sea, 2 dólares menos Tú dirás Bueno, son 2 dólares Pero Si te compras Los 13.500 pavos Que son 100 dólares Estadounidenses Ahora te cuesta 80 dólares Estadounidenses O sea 20% de descuento menos Entonces Fortnite Implementó esto De que ahora Todos los pavos Valen un 20% menos Y esta oferta Es para siempre O sea, no solo por hoy Sino para siempre De ahora en adelante Los pavos cuestan Menos de lo normal ¿Ya? Entonces lo que hizo Fortnite Es que si tú te compras Pavos desde una PC O desde el Playstation O desde el Xbox Te podrás comprarlo Con 20% de descuento El problema viene En que ellos No pueden Al parecer No pudieron Bajarle el precio A los pavos En las aplicaciones En los celulares O sea En Android No pueden bajarle El precio Porque el intermediario El intermediario Entre el pago Que tú mandas tu dinero A Fortnite El intermediario Es la Google Store Y en iPhone O en iPad El intermediario Es el Apple Store Se rumorea Se rumorea Que Fortnite Bajó los precios De los pavos Debido a que Salió el juego Falgois Y que le está Haciendo competencia Al igual que pasó Cuando Fortnite Regaló el pase De batalla La temporada 8 Cuando salió Apex Legends Que parecía Que iba a ser competencia En Fortnite Entonces Se rumorea Que puede tratarse De eso Yo creo que En cierta parte Si Y en cierta parte No Pero bueno Es una jugada Que de la nada Sin avisar Fortnite Bajó al 20% Descuento Para siempre Los pavos O sea Te va a costar Mucho más barato Y los creadores De contenido Seguimos ganando Lo mismo O sea A pesar de que Los pavos Cuesten menos Nosotros Los creadores De contenido Seguiremos ganando Igual Por el código Pero bueno Entonces Fortnite Le bajó el 20% De sorpresa A sus pavos Pero no podía Decirle Al Apple Store Oye Bájame el precio De los pavos Porque estoy bajando Yo el precio Y a los de Google Oye Voy a bajar el precio De los pavos Desde ahora en adelante A tu aplicación Bájale el precio De los pavos No pueden hacer eso Entonces lo que hicieron Fue implementar Un sistema En el que Tú puedas pagarle Por tus pavos Directamente A Epic Games O sea Sin tener que pasar Por medio de Apple Store Y sin tener que pasar Por Google Store Entonces Me refiero A esto Que están viendo En pantalla Esperan Dejen buscar la imagen Aquí está Aquí está Vale Debate En vivo Fortnite Lo que recomendó En su publicación Es Si es que compras Desde pavos Desde el iPhone Te saldrá una parte Que tienes que recargar pavos Entonces digamos Tú recargas mil pavos Por 8 dólares Si es que pagas Con la Apple Store O sea Con la aplicación de Apple La App Store Te costará Te seguirá costando 10 dólares Pero si me pagas Directamente a mí O sea Yo Epic Games Si me pagas directamente a mí Te cobraré 8 dólares Entonces ¿Qué va a hacer la gente? Que no va a pagar Mediante App Store Sino que se va a saltar Ese paso Y directamente Va a elegir la opción Pagar directo a Epic Games Normalmente lo que hacen Las aplicaciones es Por ejemplo Yo soy Apple Store Yo soy la App Store De Apple De iPhone De iPad Entonces yo tengo El juego de Fortnite Y acá estás tú Los clientes Entonces Tú quieres mil pavos Entonces la Apple Store Te dice Dame esos 10 dólares Yo le doy esos 10 dólares De Fortnite Fortnite me da los mil pavos Y yo te doy los mil pavos De vuelta a ti Pero Ahora lo que Epic Games Quiere hacer Es que tú el cliente Directamente le pagues A Epic Games Saltándote el intermediario Que es App Store Entonces App Store Se cabrió por esto Pero bueno No solo es App Store También Google Play Store También está ese mismo problema De que tú no puedes Tener el descuento Si es que pagas Con Google Play Store O sea con tu tarjeta Vinculada a tu cuenta De Google O con tu tarjeta Vinculada a tu cuenta De Apple Store Entonces Si es que lo haces Mediante estas Plataformas Tendrás que pagar Los 10 dólares Pero si es que Le pagas directamente Epic Games Si te saldrá el descuento No sé cómo funciona muy bien Lo de pagar Epic Games Tal vez cuando le dejas Esta opción Tal vez cuando le dejas Esta opción Te sale para ingresar Los datos de tu tarjeta Pero bueno Entonces Lo que va a hacer Todo el mundo Es que ya no va A pagarle a Apple Store O sea Apple Store Va a perder dinero Porque ya no va a ser Intermediario Entonces lo que hizo Apple Store Se cabrió Apple Store Se cabrió Apple Se enojó Apple Y lo que hizo fue Eliminar el juego De Fortnite De su tienda De la App Store Lo eliminó por completo O sea Que las personas Que tienen iPhone Que por cierto Que por cierto Yo me acabo de comprar Un iPhone nuevo iPhone 11 Le compré también A mi novia Un iPhone 11 Y ahora no vamos a poder Jugar Fortnite en celular Porque Los de iPhone Acaban de eliminar Fortnite De la Apple Store Porque se enojaron Con Fortnite Entonces Fortnite hizo esto De imprevisto Y Apple Store Hizo lo mismo De imprevisto Dijo Te elimino tu juego Váyase para allá Y lo mandó a tomar Por saco a Fortnite Los de Apple Mandaron a tomar Por saco a los de Fortnite Entonces A todas las personas Que tengan iPhone Ya no pueden Descargarse El Fortnite Pero si tú ya Lo tienes Instalado No lo borres Porque si lo borras No lo vas a poder Volver a descargar Entonces Chavales Ahorita Si tú entras A la ¿Sabes qué? Vamos a comprobarlo Ahorita si tú entras A la Apple Store No vas a encontrar El juego de Fortnite Fortnite No está No está Miren, miren, miren Busqué Busqué Fornite No sé Busqué Fornite Y sale TikTok Sale Fortnite Wallpapers Sale Dance De Fortnite Salen otras cosas No sale la aplicación De Fortnite Pero Yo si tengo instalado El Fortnite Se dan cuenta Ahí tengo instalado El Fortnite Yo si lo tengo Ya no puedes descargar Fortnite De la App Store Porque Apple Eliminó Fortnite De su tienda Debido a que Fortnite Implementó un sistema Para que le pagues Directamente a Epic Game Tu dinero Para comprar pavos Y no pase Por medio de Apple Entonces Apple Se cabrió Y le eliminó El juego de Fortnite De su tienda Esto lo que Ocasiona Es que las personas Que tengan iPhone No puedan descargar El juego O sea es un golpe bajo Que le ha dado Apple a Fortnite Aunque en cierta parte Fortnite Esto de hacer De intermediario O sea de saltarse De intermediario También es como Que un golpe medio bajo Porque es bastante dinero Que va a perder Apple Entonces es una Pelea en la que Ambos tienen sus razones Esperemos que llegue A un acuerdo Y se solucione esto Y entonces Como respuesta a esto Fortnite Ha empezado Peleas legales Contra Apple Es decir Fortnite Está demandando Apple Y Apple Está demandando Fortnite Igual El revisión En el iPhone No está exacto Vamos a ver Si yo puedo jugar Ya estoy abriendo Estoy abriendo Fortnite Que yo si lo tengo Descargado Pero ya no lo puedes Descargar Conectando Lo más probable Es que en la siguiente Actualización Y ya no se pueda O eso creo Oh claro Ya chavales Si exactamente Puede que Miren Miren O sea Tengo descargar La aplicación Ya ya Parece que si está funcionando O sea Yo tengo descargar La aplicación En iPhone Pero las personas Que desde ahorita Quieran descargarse La aplicación O sea que todavía No se han descargado Ya no van a poder Hasta que se solucione Este problema legal Entre Apple Y Fortnite Ahí está Esta es la publicación Del evento sorpresa Que hubo Esperen Que hay subtítulos Se ve A una especie De dictador Mira Fecha 13 de agosto Fecha 13 de agosto Del 2020 Ya entendí Ya entendí Esa es una manzana Como no me di cuenta Claro Ese es Apple Ese es Apple Lo ponen a Apple Como un dictador Porque mira Es la manzana Con la cabeza mordida Y un gusano Saliendo de ahí Es una versión Distorsionada de Apple Entonces vemos A un dictador Que es Apple Miren la fecha Dice date 13 de agosto Del 2020 O sea hoy día Time A las 10 de la mañana Parece que empezó La disputa O tal vez No sé Dice monitor De la app Monitor Bueno entonces vemos A A los de Apple Comiéndoles La cabeza Comiéndoles el cerebro A todos los de Foul A todos los sin skin A todos los noobs Así lo pone Fortnite En blanco y negro Están ellos Pero La La bombardera brillante Que es uno de los personajes Más icónicos de Fortnite Está como que En rebeldía Y ella es la única Que está a color Porque ella es como decir La buena De esta Corto Y atrás están Los de seguridad Persiguiendolo Entonces mientras El dictador De Apple Está hablando Sigue 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 Miren como están Todos los default Están así Sigue Sigue Miren la cara De John Insertar zoom A la cara De John Miren la cara De John De John Chavales Están asustados Dicen Que está pasando Aquí Doctor García Entonces Apple El dictador De Apple Está hablando Por ahí Y la bombardea Dice A tomar Por saco Fortnite Versus Apple Y le lanza Se la destruye Y se va como buena Ah y ahí Todos recobran el color Todos recobran el color Y sale como buena Que épico Chavales Que épico Aquí dice Epic Games A Esperen Que no sé Francés De Fiat Epic Games Ha desafiado Si estaban Correctos Epic Games Ha desafiado A la Al monopolio Monopolio Les dice monopolio Es como que Un término despectivo Al monopolio De App Store O sea A Apple En relación No En Retaliatum Retaliatum Es que ya no me acuerdo Que decía En represalia Apple Está bloqueando Fortnite De un millón De dispositivos Porque Apple tiene millones De dispositivos Millones de clientes Y Apple Ha bloqueado Fortnite Millones de dispositivos Únete A la batalla Para parar Para evitar Que el 2020 Se convierta En 1984 ¿Con qué cara Fortnite Habla De Apple Store Diciendo que es un Monopolio Si Fortnite Es un Monopolio Mírenlo Aquí está Aquí está la evidencia Chavales A ver Esto es Lo que pasó En 1984 Con Apple Para entender Un poco Lo que sucedió Porque hoy Celebramos El primer Glorioso Aniversario De la directiva De la purificación De la información Hemos creado Por primera vez En la historia Un jardín De ideología Pura En donde Cada trabajador Puede florecer Porque ambos Son un monopolio Gracias Gabriel García Por tu noción Bueno aquí se ve Un dictador Hablando de cosas De la información Nuestra unificación Del pensamiento Es un arma Más poderosa Que cualquiera Flota o ejército En la tierra Bueno En resumen Es un dictador Que está hablando ahí Comiéndole el cerebro A mucha gente Y aquí va una chica Que es la unidad Que está a color Y que Manda a tomar Por saco El mensaje De este dictador Jamás nos destruirán Bimba Lo destruye Ya pero Este comercio El 24 de enero Apple Computer Introducirá Macintosh Y tu verás Por que 1984 No será Como 1984 Apple Subió este trailer Cuando iba a sacar Su computadora A color O sea Antes solo existían Las computadoras Blanco y negro Y la La marca Reconocidísima De computadoras Era IBM Y era blanco y negro Entonces Apple lanzó este trailer Diciendo como que Voy a destruir Al monopolio De las computadoras De IBM Que son blanco y negro Entonces Apple Entonces Apple Va a venir Y a ser rebeldía Y sacar su computadora A color En 1984 Entonces lo que hizo Fortnite Es repetir ese trailer Hacer lo mismo Pero Diciéndoles Fortnite Ahora Fortnite Usa De la De La de su propia medicina De una cuchara De su propia medicina A los de Apple Con un trailer Igualito Solo el que se ve Fortnite Luchando en contra De Apple Que épico En serio Que épico Espero que les haya gustado Este video Esta controversia Este salseo Que hubo Dejan en los comentarios Que opinas de todo esto Si es que estás a favor de Fortnite Escribe Hashtag Free Fire No es Hashtag Free Fire Es Hashtag Free Fortnite En los comentarios Y en las redes sociales Para que Fortnite gane esta pelea Contra Apple Y Apple Seda Y Vuelva a poner el Fortnite En su tienda Entonces Dejan en los comentarios Que opinas de todo esto Suscríbete a este canal Para más Videos variados Gameplays De diferentes videojuegos Por aquí estará mi página De Facebook Llamada Jornilseccion15 El enlace está en la descripción Ahí es donde saco Estos Estos clips O estos videos Díganme allí Que estoy en directo Casi todos los días Entonces nos vemos En un próximo video De Chavelar 2 Un saludo a todos Y Adiós